Hoy, a pocos días de mi viaje, he pensado, si hay camino de regreso, después de todo estoy aquí, pero es una vida que no es mía, en un país que no es mío, a miles de millas de casa, hasta ahora, he vivido tantas cosas, y conocido a tantos, en esta parte de mi historia, que aún no termina, y que escribo todos los días, no sé qué pensar, lo único que sé, es que algo hace falta, Nicaragua, mi tierra, tan diferente de aquí, el café no sabe igual, tampoco la comida, pero a veces, me siento en casa, extraño a mi familia, extraño a mi pasado, mi gente, nunca estuve tan lejos de mi hogar, son tantas horas de camino, y un poco peligroso, pero vale la pena, por volverlo a saber, haría cualquier cosa, tengo tanto que hacer allá, pero no me quiero ir. Mi corazón se divide en dos, quizá me estoy volviendo loco, como es que llegué hasta aquí, a veces me despierto, soñando que estoy en la finca, que días aquellas, quizá no vuelvan, he cambiado tanto, no soy yo, pero soy yo, sé, que al verme en mi familia, casi no me reconocerán, soy yo, les diré, Aldrin, Aldrin Ariel, ya ansío verlos, mi mamá Helen, ¿qué estará haciendo? Seguro regañando a mis hermanos, no sé, tengo tanto que decirle, tantos besos que darle, muchos días que recuperar, pero siento que no me alcanza la vida, estoy a un paso de irme, pero a dos de quedarme, son tantos los que me dicen que no me vaya, pero no puedo, no quiero, quizá regrese, quizás no, solo Dios sabe, muéstrame qué debo hacer, Dios mío, dónde debo estar. Lo que sí sé, es que ahora más que nunca, debo demostrar quién soy, este viaje me enseñó, que no hay imposibles en la vida, solo la muerte, es ahora que mi futuro inicia, mi realidad no me impedirá soñar, sé que estoy en el camino, ¿debo superarme, o habré vivido en vano? Llegó la hora de cerrar esta puerta, sé que no cambiaré al mundo, pero puedo mejorarlo donde esté, me toca volar, muy alto, llegó la hora. Gracias.